Muy buenas tardes estudiantes, en esta ocasión vamos a hacer la revisión de la guía en 4, 5 y 6 la reflexión de las mismas, cuyos objetivos se centran en revisar las principales características de la macroeconomía además de revisar el PC, el IMASEC, el PIB y revisar algunos ejercicios de aplicación de referente a esta misma materia vamos a comenzar con la revisión de algunos conceptos macroeconomía, el comportamiento de las decisiones de los agentes económicos como por ejemplo las empresas, las familias el sector externo, el sector público que vamos a llamar el estado dice que cada uno de estos agentes toma decisión en propósito de maximizar su bienestar su propio bienestar tenemos un circuito económico que se componen de las familias, el gobierno y las empresas dice por ejemplo, si observamos las flechas que se indican en el esquema las familias van a pagar impuestos al gobierno y a su vez a las empresas van a pagar por bienes y servicios a su vez el gobierno paga sueldos a las familias y paga por bienes y servicios a las empresas y las empresas pagan sueldos y utilidad a las familias y pagan impuestos a lo que es el gobierno un sector público si a este circuito económico nosotros le podemos agregar también a un nuevo agente que es el sector externo referente a las importaciones de las empresas o exportaciones dice pagan en un sistema de importaciones al sector externo por bienes y servicios y las empresas reciben el pago del sector externo por bienes y servicios en el tema de las exportaciones en el estudio de la macroeconomía se destacan tres variables fundamentales primero es la producción de bienes y servicios producto interno bruto o PIB la evolución de general de los precios de la economía el índice de los precios del consumidor y la variación porcentual que va a afectar lo que es la inflación y dice el porcentaje de personas desempleadas que se va a poder observar mediante el estudio macroeconómico como una tasa de desempleo o desocupación en un primer momento teníamos que revisar este enunciado de esta noticia y analizarlo en base a las siguientes preguntas la primera pregunta era ¿qué era el PIB y para qué sirve? el PIB es el Producto Interno Bruto el valor de bienes y servicios producidos en un área geográfica durante un tiempo y espacio determinado y sirve para medir las riquezas de un país es bueno que este aumento que disminuya el crecimiento del PIB es crucial para la economía ya que el aumento del mismo refleja un incremento en la actividad económica si la actividad económica repunta significa que el desempleo tiende a reducirse y la renta per cápita aumenta ¿qué es el IMASEC? es un indicador similar al PIB pero se mide de manera mensual intenta ser un poco más específico que el Producto Interno Bruto y se utiliza por primera vez en Chile en 1986 ¿qué dificultades tiene la medición del PIB? solo incluye actividades por ejemplo en el ámbito de lo formal por tanto una medición incompleta quedan fuera actividades como producción del hogar y mide el bienestar solamente material ni no el bienestar personal o la felicidad de las personas que también es un asunto importante con la ayuda de un diccionario en la segunda parte de la guía tenían que definir ciertos conceptos como por ejemplo vamos a esperar que se actualice un poco la cámara y tenemos el consumo acción o efecto de consumir o gastar productos, bienes o servicios la inversión actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de tener un beneficio gasto del gobierno recursos que desembolsa el gobierno en la compra de bienes y servicios exportaciones conjuntos de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero y las importaciones por el contrario son conjuntos de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero describa con sus palabras que es el IMASEC el IMASEC es un índice que mide la producción de bienes y servicios en un determinado lugar y espacio específico pero de manera mensual se mide de manera mensual ¿qué dificultades presenta el cálculo y la utilización del PIB? dijimos que solamente se refería a actividades de producción formal no a actividades informales o clandestinas y solo mide un bienestar material no un bienestar personal de las personas la corrección de la guía número 5 se basaba en ¿qué es el IPC? como concepto económico es un indicador que mide mensualmente la variación de bienes y servicios consumidos por los hogares chilenos se elabora en el INE o Instituto Nacional de Estadística ya había que responder algunas preguntas introductorias ¿qué es el IPC? ¿para qué sirve? es el índice de precios del consumidor se mide mensualmente como comportamiento conjunto de los precios de bienes y servicios que consumen las personas ¿qué es el INE? ¿cuál es su función? es el Instituto Nacional de Estadística su función es producir estadísticas oficiales de un país en este caso de Chile y además es el encargado de realizar los censos en Chile ¿qué es la inflación? la inflación es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios en el mercado en un tiempo determinado y según la noticia ¿qué tiene que ver el IPC con la inflación? ese se relaciona porque en una cesta de consumo concreta y cerrada de bienes y servicios para evaluar el incremento de los precios la inflación también se mide como una subida generalizada en estos precios que son los mismos que genera la canasta de consumo de las familias dice el análisis de los diferentes gráficos donde se harían algunas preguntas de aplicación en este caso tenemos el gráfico de las ponderaciones de la división de las canastas de consumo y yo les pregunto ¿qué ítems de consumo generan más gastos para las familias? y tenemos que son los ítems de alimento, transporte y vivienda y qué ítems son los que generan menos gastos para las familias son los ítems de bebidas alcohólicas, tabaco, restaurantes y hoteles y vestores y calzados recordemos que esta medición se hizo en el 2013 dice los productos los que más gastan los chilenos según el segundo gráfico del INE ponderación del producto de la canasta en base al 2013 según el gráfico en qué producto bienes gastan más los chilenos en arriendo automóviles nuevos y enseñanzas universitarias y qué producto bienes del gráfico te llama más la atención y por qué ahí había que poner una opinión personal sin olvidar justificar en base a si ahora también son los mismos productos que podríamos encontrar en una canasta familiar del 2020 por eso yo les hago la comparación mediante la creación de una lista de productos al menos 6 con su gasto determinado y si estos coinciden con los que se analizan en el gráfico anterior costos de la inflación qué costos va a generar esta alza de precio constante el costo más importante de la inflación es que disminuye el valor del dinero o sea como comprar menos cosas por el valor del dinero actual como se hacía antiguamente dice usualmente los contratos salariales se fijan en términos de un salario nominal expresado en pesos soluciones para la inflación la primera solución que se genera por ejemplo la indexación de los salarios de arriendo esta práctica consiste en acordar un contrato formal de reajuste periódico de la inflación acumulado en un tiempo específico y una segunda solución de establecer una unidad de fomento una UF para mantener un cierto equilibrio entre los precios del mercado tenemos también la aparición de ciertas preguntas que nos van a hacer aplicar lo que ya leímos como por ejemplo qué tienen que ver los salarios con el IPC el IPC se relaciona con la capacidad adquisitiva de las personas por tanto si subes los precios podrás comprar menos bienes con tu salario y aunque ganes lo mismo tendrás menos poder adquisitivo en cambio si te suben el salario el nivel del IPC podrás comprar los mismos precios porque estos se mantendrán los mismos productos o bienes y servicios porque estos se mantendrán qué es la hiperinflación la hiperinflación es la subida del nivel de los precios muy rápida y continua qué hacen las personas cuando se ven enfrentadas a esta situación de la hiperinflación y por qué las personas no retienen el dinero debido a que este pierde su valor y prefieren conservar las mercancías qué es la indexación de salarios dice se refiere a realizar ajustes que procuren la capacidad para mantener equitativamente los salarios que estos se mantengan prácticas para protegerse de la inflación indexación de salarios de arriendo o el establecimiento de unidades de fomento para mantener el equilibrio económico todos los mercados tienen y toda la historia de la economía la historia en sí tiene etapas de un ciclo económico que es siempre igual en una primera etapa tenemos depresión o fondo tenemos la recuperación o expansión económica luego un auge económico o cima y una recesión posterior dice la recesión en general tienden a ser breve y abrupta la tasa de crecimiento cae fuertemente pero suelen recuperarse en un plazo corto en cambio las expansiones son duraderas y en general no tienden a alzas tan pronunciadas si nosotros analizamos gráficos de la historia de Chile en específico en el ámbito económico también tenemos alzas tenemos recesiones tenemos depresiones por ejemplo las crisis del 73, del 83 la crisis asiática y en base a esto ustedes tenían que crear una mini entrevista donde uno de sus familiares les relatara si vivió alguna de estas crisis y como pudieron superarlo como familia a raíz de lo que son las acciones en la vida cridiana y en la guía número 3 tenemos que es el mercado las relaciones que se originan entre los agentes del mercado en un espacio físico y virtual se producen como transacción y intercambio de bienes y servicios entre un comprador y un vendedor el mercado siempre va a tener como eje un comprador vendedor un bien o un servicio y un precio que es un punto de equilibrio como funciona mediante la interacción de la oferta y la demanda y eso ya lo pudimos ver en las guías anteriores dice la oferta corresponde a los bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio mientras más alto sea el precio del producto mayor será la cantidad ofrecida de este bien porque genera mucho más ganancias y la demanda dice corresponde a la cantidad de compradores que están dispuestos a adquirir o consumir un determinado bien perdón en general mientras más alto sea el precio menor será la cantidad de los consumidores que estén dispuestos a pagar y al inverso si el precio es menor más unidades comprarán que es el precio dice el precio del valor de intercambio de un bien o de un servicio en un mercado está determinado por los costos de producción lo que cuesta producir un bien o de un servicio también se puede afectar por la escasez de este producto mientras más escaso sea más caro va a ser el tamaño del mercado los gustos las modas o también las crisis políticas o económicas en el mercado tenemos un tipo de competencia imperfecta y un tipo de competencia imperfecta la competencia perfecta se basa en el libre juego de la oferta y la demanda cantidad de equilibrado oferente y demandante distribuida equitativamente y en la competencia imperfecta tenemos que los productores tienen cierto control de los precios porque no son equitativos de acuerdo a oferente y demandante por ejemplo tenemos los monopolios que donde una sola empresa o persona produce un servicio y le pone un precio determinado establece un precio determinado o los oligopolios que dice que es un número muy reducido de vendedores que controlan y pueden intervenir los precios en cantidades de un producto en el mercado luego había que analizar algunas noticias algunos tractos de texto como por ejemplo el número uno que decía cuál es el rol del estado en términos macroeconómicos en términos macroeconómicos el sistema perdón el estado debe resguardar el crecimiento económico con justicia social mediante políticas de educación y salud y en términos microeconómicos el estado debe intervenir activamente mediante sistemas de regulación aquí había que prácticamente copiar derechamente del texto que es una colusión en el texto dos una colusión es el acuerdo entre la empresa para fijar los precios de un producto para lograr un mayor beneficio como se ve reflejado esto en el mercado de medicamentos con grandes cadenas que se ponen de acuerdo para o se coluden para subir los precios de los medicamentos que debe hacer el estado en este caso debe regular este tipo de competencias para que no existan y sancionarlas desajustes económicos de mercado por ejemplo tenemos la inflación que es el crecimiento generalizado sostenido de los precios pero donde los productos bienes y servicios en un lapso de tiempo la devaluación que tiene que ver con la caída del valor de una moneda en relación a otra de los mercados internacionales y la deflación que es la situación en que se tiene lugar un descenso global del nivel de los precios durante un periodo prolongado en la última parte de la guía había que analizar diferentes casos eran tres casos en donde había que responder en qué factor de alteración del mercado se asocia a qué factor de alteración del mercado se asocia y por qué se asocia al monopolio en el segundo tenemos una asociación a una colusión de farmacia dice en la número uno el consorcio de cementos mexicanos puede vender una tonelada de bien a un precio superior al del mercado y en la parte dos donde sale la colusión de las farmacias porque las farmacias se ponen de acuerdo para determinar los precios de un producto en este caso de medicamentos y en la número tres dice se asocia a la inflación porque se evidencia una ansia de costo a la vida mediante los precios de los alimentos en la última parte ustedes tenían que investigar un caso en Chile que refleje algunos de estos factores de desajuste del mercado describirlo explicarlo y cómo se solucionó en su familia ya en un nivel más cotidiano esperando que se encuentren muy muy bien junto a sus familias me despido con un fuerte abrazo